Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Está claro que la caberna mediática se la tomó con Gaby y lo tiene entre ceja y ceja. De que si es agresivo, de que no respeta a los rivales, que entra fuerte, tatatay, tatatá. Todo lo contrario con Valverde, por ejemplo. Y no me refiero para nada a su incidente con Baena, sino su actitud dentro del campo. Para Valverde, según la caverna, eso es garra. Pero nosotros los culés ya sabemos cómo es la caverna mediática y sobre todo su doble rasero. Hace dos días salió una noticia de un diario de la caverna que el Chelsea quiere fichar a Gaby. De hecho, según ese mismo diario, le puso un cheque en blanco para llevarse a nuestro crack canterano. El Chelsea va a contratar a Luis Enrique como entrenador a partir de la próxima temporada. Pues según ese medio, como Luis Enrique y Gaby comparten representante, Iván de la Peña, pues Lucho tiene todo pactado con nuestro crack canterano para ir los dos al Chelsea la próxima campaña. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club informa que Gaby acaba de rechazar un cheque en blanco del Chelsea. El crack canterano solo quiere jugar y triunfar en el Barça. Es más, la misma fuente asegura que Gaby estaría dispuesto a jugar gratis otra temporada más si hiciera falta. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.